El cambio de vencimiento de la fecha de presentación de sus taxes afectará, o no, el tercer cheque de estímulo. Después de la noticia de que el IRS extendió la fecha límite de impuestos hasta el 17 de mayo, muchos se han preguntado si esto llegará a afectar su tercer pago de estímulo. Antes de responder a esta pregunta, debemos entender qué implica esta nueva extensión de tiempo. Primero, es automático. Tenga en cuenta que usted no deberá solicitar ningún tipo de extensión para obtener este tiempo adicional, para hacer sus impuestos. Segundo, con este plazo también se obtiene un mes adicional para pagar sus obligaciones tributarias. Le explico, no solo se extiende la fecha límite para presentar su declaración, también se extiende la fecha límite para pagar los impuestos que usted puede adeudar. Entonces, usted normalmente, cuando solicita una extensión para presentar su declaración de impuestos, se le aplica multas e intereses a los impuestos adeudados que usted no pagó hasta el 15 de abril, independientemente que haya solicitado una extensión. Pero gracias a esta extensión que proviene del IRS, los impuestos adeudados también se posponen hasta el 17 de mayo. Como tercer punto, las personas que residen en Louisiana, Oklahoma y Texas tienen hasta el 15 de junio. ¿Por qué se da esto? Bueno, debido a las tormentas de invierno que afectó a estos estados, el IRS anunció que los residentes de estos lugares tendrán dos meses adicionales para que puedan presentar sus declaraciones de impuestos federales. Ellos tendrán hasta el 15 de junio para presentar sus declaraciones y no tendrán tiempo adicional después de esa fecha, ya que el IRS les está otorgando un mes más que al resto del país. Y como cuarto punto, y mucha atención a este dato, es posible que usted tenga que presentar declaraciones estatales antes del 15 de abril. Esto se da porque el IRS realizó esta extensión solamente para las declaraciones de impuestos federales. Por este hecho, los requisitos de presentación de los estados no han cambiado. Esto depende de cada uno de los estados. Esto significa que es importante que usted consulte con la oficina de impuestos de su estado, donde usted recibe, donde usted mora, donde usted vive, para ver si hay una prórroga, para presentar la declaración estatal, o si aún vence en la misma fecha. Así que es mejor que usted llame a preguntar. Ahora, respondiendo a la pregunta de el cambio de fecha, ¿afectará su tercer cheque de estímulo? ¿Qué es lo que usted cree? La realidad es que sí podrá afectar. Esto se debe a que el IRS analiza el monto de su ingreso bruto ajustado de la última declaración de impuestos para determinar cuándo será su cheque. Si el IRS no obtiene su declaración del 2020, se usará el ingreso bruto ajustado de la declaración de 2019. Ahora, si ganó aproximadamente la misma cantidad en ambos años, esto no deberá afectar el tamaño de su cheque de estímulo. Sin embargo, si ganó significativamente menos que en el 2020, o tuvo más dependientes en 2020 de lo que usted declaró en el año pasado, correspondiente al 2019, podría estar viendo que un cheque sea más pequeño o más grande. Pero solo el IRS ha recibido su declaración de impuestos de 2020 con estos detalles. Ahí ellos le entregarán los estímulos de los niños que nacieron en 2020. Lo que todo esto significa es que usted desea asegurarse de obtener la cantidad total de fondos de estímulo que le corresponde. Debe presentar la declaración de impuestos federales de 2020 tan pronto como sea posible. Si bien, ahora, hasta el 17 de mayo, no necesita esperar, entonces apresúrese y presente la declaración de impuestos con su preparador de confianza. Así que mucha atención con esta información. Es mejor estar bien informado para que no cometa errores y aproveche este plazo. Mientras más tarde haga su declaración de impuestos, más tarde podría recuperar su cheque de estímulo. En otras noticias, empresas preparadoras de impuestos han cometido errores y han hecho que sus clientes no obtengan su tercer cheque de estímulo. Así como lo escucha, clientes de estas grandes empresas como TurboTax y H&R Block se han quejado porque sus pagos han llegado a cuentas incorrectas, a cuentas viejas, a cuentas sin uso. Muchos clientes comentaron que su dinero se depositó en cuentas de transferencia de preparadores de impuestos. Les establecieron en el pasado, por ejemplo, había una cuenta de depósito directo cuando se hace el asunto o el programa de producto bancario y esas cuentas estaban para poder tramitarse. Exactamente el mismo problema técnico que afectó a 13 millones de contribuyentes con los impuestos federales con los cheques de 600 dólares en enero. Si esta falla es similar a la de enero, significa que el IRS envió los fondos a cuentas temporales que se establecieron para recibir los reembolsos de impuestos de los clientes. Algunos afectados dijeron que sus cheques fueron enviados a la cuenta que solían usar pero que ya habían cerrado anteriormente. Es importante actualizar los datos con el IRS. Según las declaraciones de estas dos empresas, este problema estaría afectando a una pequeña cantidad de clientes. Ahora, los afectados deberán esperar más tiempo para poder acceder a su pago. Ya que el IRS volvería a emitir en dos semanas cualquier pago que haya sido enviado a las cuentas cerradas. ¿Qué opina usted de estos temas? Cuéntenos sus comentarios. Y aquí vamos a ver el ganador o ganadora del sorteo del libro para aprender a declarar impuestos que estamos presentando ya el video para que usted lo pueda comparar y pueda aprender. Y aquí tenemos ya a el ganador o la ganadora. La persona favorecida es usted. Aquí tenemos en pantalla el nombre. Muchas gracias. Denos un me gusta a este video y comparta con todas las personas para que cada vez seamos más y vayamos creciendo en este canal. Muchas gracias por su apoyo, por el soporte que usted da a este canal. Este canal es suyo. Muchas gracias.